Pagué por sentir más tu vida que la mía, el precio de la locura entre tanta falsa cordura. El billete incluía aventura en la playa de Madrid, bajo la imposible posibilidad de convertirnos en circo. Pagué por sentir más tu vida que la mía. Un corazón homicida se enamoró de una mentira. Gran dicotomía la de amar por amar. Minus eyes were filled with tears when you had not touched me yet. Oh, take me back to the night we met. I had all in there, most of you saw me now, none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Oh, take me back to the night we met. Quererte, perdición, fue el mayor de mis fracasos. Bajo la luna de azar, dejé de latir. No volveré a enamorarme, dijo mi alter ego cobarde. Y así fue. No todos los finales son felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!